Conocemos casos, pero no es común que esto se haga por gusto, que quien ejerza la profesión la disfrute. No, es que yo no la disfruto. O bueno, de pronto sí, en el momento en el que me están pagando. Exacto. Por eso creemos que las redes de trata de mujeres es mejor combatirlas a través de estas iniciativas y no de operativos policiales. Oh, qué pereza, hombre, no me hables de la policía, no te cagues el parche, parcero. Usted puede aportar un capital para su negocio. No va a pasar por nuestras manos. Y según el dinero que usted quiera invertir, nuestra fundación va a aportar el doble de capital para financiar su proyecto. Esto suena muy bonito para ser verdad. No, lo que nosotros queremos es la reintegración a la sociedad. Que usted se reintegre. Trabajar mancomunadamente para que todos tengamos una mejor sociedad. Ay, espérate un momentico, mi amor, que me está llamando una amiga y es importante. Espérate, pues, papacito. ¿Entonces qué, mamacita, ya llego? No, pues, que hay algo aquí que no me gusta y vos no me habías dicho nada de esto. Bueno, decime, decime pa' rapidito que estoy aquí con el cliente. Es que aquí hay un tipo que lo anda tocando a uno y es como el jefe de todos, pero, pues, no es el duro. Ah, ese del choco, ay, no. Vos tranquila, yo nervioso, mi amor. Vos simplemente llévales la cuerda, vos hacete respetar. Párate en la raya, pues, fresca, que con él no pasa nada. Bueno, amiga, que le vaya bien con el... con el pastor. Chao. ¿Pastor? Entonces, princesita, ¿a qué te puedes cambiar? Entonces, ¿qué? Vean, mujer, yo necesito revisar bien la mercancía que le mando al jefe. ¿Cómo no te dijeron? Ve, no, si yo estoy aquí más feliz. Encontré, fue, pero toda la solución a mis problemas. Espérate un momentico, va al baño y me retoco, espérate. No, parcera, acabo de encontrar el ángel de mi vida. Ve, parcera, vos vieras. Todo pareciera como si eso fuera tan bueno, no dieran tanto, pero vos vieras. Esa es la mejor opción. Te lo puse, p***o. Te lo puse, p***o, porque la p***a sabía que vos sos pastor. Mira, mujer, a mi comandante no le gusta que le digan que no a nada. Así que no te venís a hacer aquí ni la pulida, ni la fina, ni la virgen. ¿Sí me entiendes? Porque si a él no le gusta, no responde. ¿Sí sabe? Sí, yo sé. Otra cosa, aquí nadie sabe que estás aquí, así que nadie te va a venir a reclamar. ¿No me entendés? ¿Y usted, niña? Se me alista para una requisa. Camarada, ¿cómo vamos a hacer para avisarle al paisa cuando lleguemos si allá no hay señal de celular por lo de la caída de las torres? Los radios sí funcionan. Los celulares son los que están muertos, así que nos vamos a comunicar por radio. Mire lo que le tengo a la tal Marcela. ¿Qué tiene ahí? Ácido. Por ahí dicen que viene otra. La que sea. Vamos a ver si le quedan ganas de seguir viniendo y al de seguir trayendo viejas. Sansón va a enfurecer al comandante. Que se enfurezca. Vamos a ver si cuando le maquille a la novia le quedan ganas de seguir viviendo. La van a pagar por esto. Que me fue. Yo no tengo papás. Mi hermano no sé dónde está hace años. Y llevo muchos años metida entre este minuto. Lo único que tengo es el paisa. Usted está enamorada de ese man, ¿cierto? Sí. Y yo sé que él también me quiere. Ese man no quiere a nadie. No le diga man. Dígale comandante. Perdón. Piénselo, compañera. Ya lo pensé. Y esto no tiene reversa. No, no. No, no, no. No, no, no. Negativo, Aguirre. Mi coronel ya le dijo que no, eso es un... Pero yo no voy a llegar manejando una lancha, no soy tan bruto. Yo voy a remolcar la balsa. Una vez esté cerca del objetivo, apago la lancha y me voy remando en la balsa. Mi capitán, hágame el puente con mi coronel, por favor. Piense que tal que fuera su esposa. ¿Mi coronel? ¡Vamos! 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 Aguirre, ¿me copia a cambio? Aguirre, ¿me copia a cambio? Aguirre. Aguirre.